Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado, mi canal Más de 40, donde tratamos de arreglar las pieles maduras y os voy a hablar del aceite de cáñamo. A mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a utilizar este aceite, empecé a estudiarlo y a usarlo y la capacidad que tiene para restaurar pieles muy deterioradas, muy arrugadas, muy mal trotadas, que necesitan un aporte extra de todo un poco y quería compartirlo con vosotros, así que vamos a empezar. Este aceite es uno de los denominados secos, ya que penetra muy rápidamente en la piel y no queda tacto graso en absoluto, es oscuro, espeso. Su composición es muy parecida a la de la epidermis y por lo que se derrite de forma natural sobre los poros y nos proporciona un extra de hidratación y regeneración. A mí me encanta utilizarlo en cosmética, trata muy bien las pieles sensibles, las pieles resecas, pero al mismo tiempo es idóneo para tratar acné severos e incluso las pieles grasas, ya que como os he dicho antes, al ser seco la piel lo absorbe súper bien y no queda para nada esa capa grasa que algún otro aceite suele dejar. Es perfecto para eczema, psoriasis, herpes, quemaduras, para irritaciones de la piel, descalmaciones, calma las molestias y es idóneo para después del rasurado, sobre todo el nombre, o para la depilación en general. Hoy os voy a hacer un fluido mezclando este aceite, que ya sabéis las propiedades tan estupendas que tiene, con otro producto totalmente natural, que ha sido un descubrimiento para mí. Ya sabéis que yo soy una amante de la aloe vera, pero al ir a comprarlo en gel para mis cremas, he descubierto este, que lleva granada, colágeno y ácido hialurónico. Está perfumado, tiene una suavidad increíble y después de estar usándolo un tiempito, de esta forma que os voy a enseñar, los resultados han sido fantásticos. He puesto una cucharada de aceite de cáñamo y más o menos la misma cantidad, o sea, una cucharada de gel, en partes iguales. Y ahora lo único que voy a hacer es mezclar los dos entre ellas. Imaginaros la capacidad regenerativa que tiene el aceite por sí solo, cuando lo unimos a la aloe vera con las propiedades que tiene también. Y ahora me preguntaréis, ¿y si yo tengo ya un bote de aloe vera? Sin problema, lo utilicéis. Y si yo tengo una planta de aloe, está bien. Acá viene la sábila, el gel, y lo hacéis así de esta misma manera. A mí me gusta utilizarlo así, en bote, cuando hago cosmética, porque creo, siento que duran más, sin necesidad de echarle ningún conservante, pero perfectamente podéis utilizarlo si lo tenéis tanto de una manera como de otra. Yo lo hago a diario. O sea, hago esta pequeña cantidad, porque ya veis que es mezclar los dos ingredientes y aplicarlo en la piel. Por lo tanto, se hace súper rápido y no tengo necesidad de tenerlo ya preparado. Que esté en este canal de más de 40 no significa que las pieles más jóvenes no puedan usarlo, al contrario, si se usa, se previene el que salgan arruguitas o patas de gallo. ¿Cómo lo utilizo? Pues yo me encanta ponérmelo por la noche, porque como el título del vídeo dice, restaura la piel mientras duerme. Pero también lo podemos poner por el día, ya que este aceite de cáñamo protege de los rayos uva del sol. O sea, que es estupendo también para ponértelo por la mañana. ¿Cómo hacerlo? Pues simplemente yo me lavo mi carita con los jabones dermatológicos que tengo ya puestos en el canal y a continuación me pongo este fluido, serún, no sé cómo llamarlo. Sí que es cierto que yo alterno siempre. Voy a unos días con una crema, otros días con un serum, otros días con este fluido, para no acostumbrar a mi piel a un solo producto y así reacciona mucho más intensamente. Ya estáis viendo que es muy untable, que es súper súper absorbido por la piel y queda con un aroma además increíblemente agradable. Lo podemos utilizar en todo el cuerpo. Es antiinflamatorio, tiene una actividad antioxidante, hidrata, protege e incluso, como os he dicho antes, las pieles muy secas. Se absorbe súper rápido, ayuda a sanar las pequeñas heridas microscópicas de la piel. Por lo tanto, para acné, para psoriasis, para todo tipo de cemas es maravilloso. Abajo en la caja de información os dejaré el enlace de una web donde yo compro todos estos productos, tanto el aceite como el aloe vera y que tiene muy buen precio y muy buena calidad. Es página de total confianza. Estoy segura de que a muchas de vosotros os habrá pasado como a mí. La verdad es que yo me sorprendió muchísimo la capacidad regeneradora que tiene y que os lo recomiendo mucho, muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, siempre os digo lo mismo, besito arriba, comentar y compartir. Y por supuesto quiero darte las gracias y formas parte ya de esta comunidad que en cuatro meses somos 40.000 amigos y que sigues creciendo. Gracias por estar, gracias por compartir, dejarme entrar un ratito en tu casa. Un besito, besito, besito y hasta el próximo vídeo.